Tramposa, algo altanera y mentirosa En el amor la más tramposa Y juega siempre al amor de una manera misteriosa Algo agresiva y muy mimosa Aventurera de mil cosas Que se ve mucho más que yo Que vivo loco por tus besos En tu boca sigo preso Ordenado a la locura y de morir por ti Quisiera enamorarte a mi manera Y que en mis brazos tu te mueras Obligando por mi amor Tramposa Y que en mis brazos tu te mueras Y que en mis brazos tu te mueras